En una nueva acción conjunta de autoridades costarricenses y de países amigos, el crimen organizado internacional sufre un nuevo revés al perder una tonelada y media de cocaína, según la información del Ministerio de Seguridad Pública. La operación inició en horas de la noche cuando una fragata del Guardacostas de Estados Unidos realizaba un patrullaje preventivo en aguas del Pacífico, gracias a lo cual detectaron una embarcación pesquera de unos 38 pies de largo. En ese momento, las autoridades costarricenses recibieron una alerta sobre esa misma embarcación, por lo que hicieron una solicitud a las autoridades estadounidenses para que realizaran una custodia hasta un punto específico a unos 65 kilómetros de la entrada de Golfo Dulce en el Cantón de Golfito. En esa ubicación, la nave fue entregada a oficiales del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas. Ellos la trasladaron la madrugada de este viernes hasta el muelle de Golfito, donde agentes del OIJ estaban a la espera para realizar una revisión detallada de este pesquero. En esta inspección, se logró constatar que la embarcación presentaba irregularidades en el interior de su casco, pues presentaba lo que se conoce como un doble fondo, en donde transportaba aparentes sustancias ilícitas. Al finalizar la revisión, el Organismo de Investigación Judicial determinó que a bordo de la nave se encontraban ocultos 1.500 kilogramos de clorhidrato de cocaína repartidos en 75 bultos. Los tripulantes de la lancha son cuatro costarricenses, uno de 46 años, otro de 40, otro de 42 y uno de 25, quienes quedaron a las órdenes del Ministerio Público. También se procedió con el decomiso de esta embarcación.